Si me acaba la vida, si me acaban mis sueños No soporto vivirla, si tu te encuentras lejos Sin ti no hay esperanzas, sin ti no hay yo consuelo Mi vida sin tu amor, es tan solo un recuerdo Maldita vida sin ti, me muero en mi soledad No se si podría vivir, cuando siento que no estas Maldita vida sin ti, me muero en mi soledad No se si podría vivir, cuando siento que no estas No, 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 no sé si podría vivir Sin ti mi alma se calcina, cuando despierto y no estas No, 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 no sé si podría vivir Sin ti mi alma se calcina, me muero en mi soledad Música Me embriago con tus besos, deambulo por las calles Mis amigos, mi pueblo, dicen que soy cobarde Todo sabe a tu cuerpo, mi camisa, mi abrigo Yo me hago la esperanza, de que tu no has partido Maldita vida sin ti, me muero en mi soledad No se si podría vivir, cuando siento que no estas Maldita vida sin ti, me muero en mi soledad No, 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 no sé si podría vivir Sin ti mi alma se calcina, me muero en mi soledad No, 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 no sé si podría vivir Sin ti mi alma se calcina, me muero en mi soledad No, 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 no sé si podría vivir Sin ti mi alma se calcina, me muero en mi soledad